Buenos días, todas las bolsas europeas celebran los resultados de Estados Unidos donde Barack Obama ha sido reelegido presidente del país para los próximos cuatro años. En el caso de nuestro IBEX 35 los beneficios se acercan al 0,8% y están liderados por Telefónica, que esta mañana antes de la apertura del mercado presentaba resultados. Bueno, resultados ha batido las previsiones y entre enero y septiembre se ha notado unos beneficios de 3.455 millones, lo que supone un crecimiento del 26,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Por detrás de Telefónica se coloca ArcelorMittal también superando la cota del 2%, mientras que los títulos de Endesa y Sabadell ceden un 0,25% y un 0,10% respectivamente. Además de los resultados electorales en Estados Unidos, esta jornada también nos trae las malas previsiones económicas de la Comisión Europea. Según las primeras filtraciones estarán muy, pero que muy lejos de los pronósticos del gobierno de Rajoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!